En la ciudad de La Plata, alguien con su automóvil cubrió la entrada de un garage. El dueño de ese garage salió a reclamar, pero violentamente y con un cuchillo. Eso es lo que ha sucedido en las últimas horas en la ciudad de La Plata. Este hombre perdió la paciencia en la puerta de su local. Como dijimos, un conductor le tapó la salida del garage y salió a la calle armado, dispuesto para amenazar, incluso con tomar represalia, si no corría su auto. Por supuesto, el hecho causó un fuerte revuelo en pleno centro comercial de La Plata. Motivó la llegada inmediata de personal policial. Todo pasó hace unas pocas horas, cuando un conductor desprevenido, o tal vez no, decidió estacionar justo frente a la puerta de un garage en hora pico y en pleno centro platense. La actitud despertó la ira del dueño de casa, que se encuentra justo junto a la peluquería infantil Los Bambinos, entre 11, en la calle 11, mejor dicho, entre 49 y 50. Causó un fuerte revuelo cuando salió a la calle armado con un palo y un cuchillo para exigir que el dueño del automóvil lo retirara inmediatamente de allí. Momentos de gran tensión se vivieron en el lugar, mientras el hombre, completamente ofuscado, gritaba y amenazaba al aire, hasta que finalmente atacó a patadas al auto, rompió uno de los espejos retrovisores del vehículo. En ese momento, el conductor sacó el auto del lugar y poco después llamó a la policía, por lo que rápidamente varios agentes llegaron hasta el lugar para tratar de calmar la situación y al comerciante. Tras varios minutos de conmoción, gritos, insultos y hasta empujones, los efectivos pudieron controlar la situación y evitar que la pelea escalara fuera de proporciones, tal como sucedió hace pocos días en Capital Federal, donde un taxista discutió con un conductor, lo golpeó y le rompió el auto, saltando incluso sobre el parabrisas del vehículo. El hecho fue filmado por varios testigos y los videos se han vuelto virales en muy pocos minutos.